Bueno, pues como decíamos, llega el momento de la tertulia. Hoy es tercer jueves de mes, así que nuestra tertulia del escaparate se convierte en display. Creatividad y discapacidad, ese es el tema que hoy nos ocupa. En un momento les contamos por qué es tan importante el mundo de la creatividad y del arte para la discapacidad. Lo que siempre hacemos, porque quien se lo va a contar es quien me acompaña en las labores de presentación hoy, es Cristina Huil, que es representante de Atades Huesca. Cristina, buenas noches. Buenas noches, Nuria. Cuéntanos. Bienvenidos con Pisa de Spray. El programa de hoy lo hemos titulado Creatividad y Discapacidad a la Persona. La creación artística capacita a la persona, proporcionado herramienta de expresión, facilitar el conocimiento interno. A través del control de las emociones, mejora el malestar y la frustración, reduce a la ansiedad y el miedo, observadores de nosotros mismos y de las bellezas del mundo que nos rodea. La creatividad no sabes de discapacidad. Antes de comenzar la historia, vamos a ver unas imágenes que han preparado Lucía Rizana, Lorena Zan, Cristina Puente, Nuria, pastor, alumna de la Escuela de Arte de Huesca. Y para hablar de este tema hoy nos acompañan. Manuel Lamarca, representante del Club Blanca. Buenas noches. Buenas noches. Concha Pisa, representante de la Escuela de Huesca. Buenas noches. Buenas noches. Montes Ortal, representante de la Escuela de Huesca. Buenas noches. Buenas noches. Y como siempre, a nuestro lado, Nuria García, que ya conduce y coordina el programa Buenas noches. Nuria. Buenas noches, Cristina. Muchas gracias por la presentación. Pues ya ven lo importante que es la creatividad para las personas con discapacidad, por todo lo que aporta y todo lo que reduce. Vamos a ver, como decía Cristina, ese vídeo en primer lugar que han hecho las alumnas de la Escuela de Arte. Pues es la obra de Frida Kahlo. La verdad es que nunca ha sido muy fan de su persona, sí, pero de su obra no es especialmente que me llaman. Quiero decir, sí que es expresiva y demás, pero demasiado naif para mi gusto. Me parece, bueno, transmite una sensación de sufrimiento, ¿no? De, no sé, no sé, de dolor. Pues esto es un poco triste. Eso me refleja. Es impactante, me gusta, me gusta sobre todo eso, sabiendo que Eugen Bacar era ciego y conseguir eso. Ser fotógrafo siendo ciego parece algo que sea imposible, sin embargo él muestra que no lo es. Pues me parece realista, me parece, no sé, una buena obra, me parece que tiene mucho trabajo detrás, sobre todo. A mí no me gusta. No sé de estas historias, pero para mí no son unos cuadros muy feos. Pues, no sé, impresiona, muy, no sabría decir, como muy oscuro, ¿no? Muy... Increíble, ahí Charles, increíble. Pues es muy alegre, muy... No. Sí. Frida Kahlo fue una pintora y poetisa mexicana que tenía poliomielitis, que es una enfermedad infecciosa producida por un virus que ataca la médula espinal y provoca atrofia muscular y parálisis. David Nebreda era un fotógrafo licenciado en Bellas Artes, al cual a los 19 años los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. Es un grupo de enfermedades mentales que se caracterizan por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida de contacto con la realidad. Ray Charles era cantante, saxofonista y pianista de soul y jazz. Comenzó a perder visión a los 5 años a causa de un glaucoma y a la edad temprana de los 10 años quedó totalmente ciego. Eugene Babcar era un fotógrafo ciego quien llegó a la fotografía ya que la ceguera le marcó con apenas 12 años. Está claro que le influyó, ¿no? Que es decir, expresa todo ese dolor, por ejemplo, la que sale tumbada en la cama o esta, que es decir, expresa bastante ese sufrimiento que sentía. Que es la base de su obra, yo creo. Influir no creo. Que le dé más fama o más historia o más bombo seguro, porque es más difícil, pero eso. Quiero decir, también me da igual que sea ciego o que no, escuchando música. Pienso que sigue siendo un buen trabajo, pero impresiona la forma de trabajar, ¿no? Obviamente sí que está condicionado por su condición mental y todo aquello, pero... Es llevar los selfies a un nivel un poco raro. Jodo. Seriedad, por favor, seriedad. Yo no puedo, no puedo. Estoy aquí viendo aquí la de Buckley Neon así, y me da risa. Tengo que mirar aquí, aquí. A nosotros, que estamos aquí. Pues este era el vídeo, muy bonito, este vídeo realizado por estas alumnas de la Escuela de Arte. Estamos con Monse, con Manuel, con Cristina y con Concha. ¿Qué os han parecido las imágenes que hemos visto? ¿Qué te han parecido? Muy bien. Muy bien. Me encanta mucho. Sí. ¿Qué te ha parecido lo que nos contaban? La gente con discapacidad, ¿qué hace arte? A mí me gusta un chico que no ve al ciego. Vale, el ciego que no ve y sabe tocar el piano, te están diciendo, Ray Charles. Eso es lo que más te ha gustado. Lo que más. Lo que más. Vale. ¿Qué te ha parecido, Manuel, a ti? Bueno, el vídeo nos muestra que las personas con discapacidad pueden llegar a hacer lo que quieran. Se pueden marcar ellos la medida que quieran hacer. Y luego analizan los cuadros, los cuadros los analizan muy bien. La demostración de que no hay nada imposible, ¿eh? Sí, no tienen problema para hacerlo. Claro. Bueno, Monse. Pues que a mí, lo mismo que a mis compañeras y compañeros, me ha gustado mucho el vídeo y es muy interesante y muy bonito. Por dentro y por fuera. Porque la humanidad es una cosa que no tiene barreras, ni puntos ni límites. Para el arte tampoco. Y para el arte tampoco. Claro. Eso está bien. La humanidad no tiene barreras. Concha. Es muy chulo el vídeo. Me gustó, me gustó mucho, cuando lo vi, me encantó. Y representa lo que el arte puede dar a cada persona, ¿no? El que pinta o el que dibuja o el que canta no tiene diferencia con el que está ciego o con discapacidad o sin discapacidad. Claro. El arte no tiene fronteras. Porque no nos podríamos imaginar un fotógrafo ciego haciendo fotos o un ciego tocando un piano, que sepa tocar un piano, ¿verdad? Yo es que ciego los ojos y no los tengo. Si es ciego, es que gente, como que no. O sea, que no tiene por qué ser un joven con la discapacidad. Pero en alguno de ellos, yo os pregunto, sí que se... O sea, escuchamos a Ray Charles, como dice Concha, cerramos los ojos, lo escuchamos y no sabemos si era ciego o no. Siento. O vemos las fotografías del fotógrafo y no sabemos si era ciego o no. Pero hay otros en los que sí que se ve que eran discapacitados. Frida Kahlo, que pintaba sobre su discapacidad y sus problemas. Además, el fotógrafo esquizofrénico que hace unas fotografías como dice el chico, ¿no? Que dice, jodo, es duro. O sea, en unos no se nota, pero en otros sí. Sí, sí muestra. Que en algunas veces lo puedes o esconder o no... Sí. Ocultar. O ocultar. O que no haga falta que trascienda, pero en otros sí. No, no. Sí. ¿Os parece? ¿Qué es para vosotros el arte? ¿Qué es para ti el arte, Concha? Pues el disfrute del baile, o de la música, o de la pintura. Las que no somos pinturas ni nada parecidas, que yo no hago nada de eso. Pues disfruto muchísimo viendo lo que otros son creadores. Eso es algo que a ti te llena, que te gusta. Y te transmite sus emociones. Si una obra es fría y a mí no me hace nada, es como... No tiene sentido, ¿no? Te tiene que hacer sentir. Sí. Vale. Si un pintor o escritor no te emociona, es muy frío, ¿no? Eso no te vale. ¿Qué es para ti el arte, Monse? Pues para mí el arte es muy importante porque te inspira mucho. Llegas y aquello te metes en la pintura y evades tus problemas, dejar los problemas atrás. Y te vale de los problemas y de las tensiones, te quita las tensiones, te quita las cosas. Y luego está también la música, el baile, el coro que hacemos nosotros, el teatro, el teatro. Pues todo eso te llena. O sea, que a ti te ayuda a sobrellevar el día a día el arte. Sí, 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 el día a día, el cine, todo es que te llena. Ajá. Te sientes de una manera como protagonista. Ya. Y yo muy bien, y como artista de teatro, te sientes. Vale, vale, vale. Luego me cuentas a qué te dedicas tú dentro del mundo de la cultura. ¿Qué es para ti el arte, Manuel? Es un medio de expresión, una manera de bardite, es una manera de relacionarte con la gente. Ajá. Sí. Cuando tú haces arte, pero también cuando lo disfrutas, a ti te sirve para ver. No necesariamente tiene que ser cosas bonitas o cosas bellas el arte, igual que veíamos las fotografías esas del horror nazi de ese fotógrafo. Pero algo que te toque, ¿no? Sí, te impacta un poco. Que te impacta. ¿Y para ti qué es el arte, Cristina? Yo, el coro, el teatro, música. ¿Todo eso es para ti el arte? Sí. Claro. Hay muchas cosas de las que disfrutar. Y también a cantar, a coro también. Luego me cuentas lo que haces. El arte para vosotros, tú desde luego ya lo veo, escultura, pero sobre todo sentimiento, es lo que te llena a ti, lo que te llega. Monse también ha dicho lo mismo. Sí, sí. ¿No? ¿Y tú, Manuel? ¿Es arte, el arte, escultura, sentimiento, es una mezcla de todo? Es todo, es todo. Es una manera que puedes expresarte sin hablar con nadie, sin hablar. Puedes ver cómo tocar el piano, cómo tocar un violín. Es una manera... Que a veces llega, pues eso, según lo que veas o lo que escuches... Te quedas encantado. Encantado. O te puedes llegar a emocionar, te puede poner los pelos, la piel de gallina... O triste también, según qué libro leas o que puedes clavear, te puedes entrestecer, ¿no? O te puedes clavear. También. Lo que no puede hacer es dejarnos indiferentes. No, porque si una obra de arte es diferente es que no tiene sentido, ¿no? Ajá. Por lo menos para mí. Claro. Sí, sí. Oye, ¿y a qué os dediquéis vosotros? ¿Cuál es la disciplina artística? Venga, empiezo contigo, que tú haces muchas cosas. ¿Cuáles son las disciplinas artísticas donde tú te mueves más? ¿Qué haces? Yo hago un teatro. ¿Haces teatro? Yo he hecho cine, también he hecho película. Es Incierta Gloria. Incierta Gloria. Y yo hago papel de liada a cuidar a los niños. Vamos a contarlo bien, porque yo no sé, espero que ustedes lo sepan. Luego ellos nos contarán también a qué se dedican. Pero es que Cristina, en la película de Agustín Villalonga, Incierta Gloria, que se estrenó hace poquitos días, estamos hablando de un director de cine nacional, hizo un papel, lo haces de criada. Sí. ¿Cómo te cogió? Porque a mí, me ha cogido a mí y a un chico. Vale, ¿un chico también de Atades? Sí. Vale, vale, vale. ¿Y dónde rodasteis? De Castruja a Oeste, también, pues, Alto Aragón. Monte Aragón, el castillo de Monte Aragón. Monte Aragón. ¿Y Quicena? El Quicena y también el Marruega, también. Vale. Ese es un pueblo de papá, también. Anda, qué suerte, ¿no? Sí. Bueno, y luego, eso en el cine, luego haces teatro. Sí. Luego también, tu madre, que es actriz en Pasana Teatro. ¿Quién es la mayor fan de Pasana? Es Gloria. No, la mayor fan, la fan número uno de Pasana Teatro, ¿quién es? Tú. Tú. Gloria. No, que bueno, y a mí me gusta mucho, pero tú, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cuánto te gusta a ti Pasana Teatro? A mí es toda mi, toda mi, toda mi vida. Vamos a enseñar, decía yo, la mayor fan eres tú, y luego el resto. Eso es. ¿También cantas? Sí. ¿Pintas? Todo. ¿Hay algo que no hagas? Yo me quito todo, me quito todo, todo. Todo el arte. Vale. Me quito mucho. A ver si la superas, Manuel, ¿tú qué haces? Yo creo que no la podemos superar, nos deja todos bajo, bajo. Pero bueno, a mí me gusta pintar cuadros, óleos, pero luego tenemos en casa también unas velas que hacemos muy bonitas, que las coloreamos con hilo de oro. Tenemos un taller de, es una clase de hacer almohadones con escudo, de fútbol, de los Simpsons, pues hacer muchas cosas ahí. Pero tú especialmente, tú te dedicas a la pintura. Yo un cuadro, me gusta pintar. ¿Siempre te ha gustado? Sí, desde pequeño, sí. ¿Se te da bien? Sí. ¿Y inventas? Porque yo os decía esta mañana a mí, yo pintar copio, pero... La profesora nos ha dejado un cuadro y tenemos que hacerlo. Y sale, sale. Y sale. Qué chulo. Está bien, está bien. Y tú, ¿qué te dedicas, Monse? Pues yo me dedico a trabajar en... En artístico, en artístico. En el taller. Y en el grupo artístico, pues me dedico a pintar también, a pintar, porque me gusta en el taller de Eduardo, porque es un buen profesor y además te da muchas perspectivas buenas y muy buenos consejos y todas estas cosas. Y aparte, pues me gusta mucho el cine, el teatro. ¿Haces teatro? Y hago teatro y canto en el coro también y con todas mis compañeras y mis compañeros que son fabulosas y fabulosos y donde me siento muy a gusto y vamos y para mí es una cosa que me siento orgullosa porque es para mí que como que me siento yo o me siento como una actriz, como una actriz. Y es un orgullo para mí sentirme como una actriz de cine en teatro. Y también hicimos una película que también se titulaba Esto es un atraco. Anda. Esto es un atraco, arriesgo a las manos. Ajá. Y aquí no hay dinero. Y adiós, dinero, adiós. O sea que habéis hecho varias. Sí, 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 sí. Y la danza me gusta también, lo cual me gustaría también hacer. Y el periodismo también y... Te hace la competencia, ¿eh? O no. Hace muchas cosas. Y yo, él. Sí, sí, no, tú ya lo sabemos, pero Monsejivo también, ¿eh? Y por supuesto el periodismo de Universidad de Opiniones, que hacen unos compañeros míos también, pues que también me gusta mucho. Y una cosa más os voy a decir, ¿escribís poemas? Sí, yo sí, tengo botones de poesías. Claro, hacéis poesías para igualdad, para los bandidos de la olla, luego a lo mejor para vuestra vida, pero también hacéis, porque siempre leemos escritos y escuchamos escritos y poemas, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo no. Después de todo lo que hacen ellos, tú eres espectadora y disfrutadora del arte. Sí, yo no soy como ellos, porque nunca me he insistido estudiar para hacer alguna cosa así, artística, pero me gusta mucho. Tú lo disfrutas. Sí, disfruto mucho. Luego, el baile, la danza, la pintura, todo eso te irá mucho. Aunque no lo creas tú, disfrutas viéndolo. Es que para que alguien disfrute del arte, alguien tiene que hacer arte. Sí, pues como ellos son tan artistas, pues que... Tú te aprovechas y disfrutas. Sí, señor, sí. Huesca, primero, tenemos la suerte del mundo de la discapacidad, que son auténticos artistas, y luego estamos en Huesca, que es una ciudad que para la cultura... Es muy buena. Es una maravilla. Sí. Sí. Yo creo que sí que es muy buena. Huesca tiene todo, ¿no? Tiene un museo provincial, tiene exposiciones, tiene charlas, tiene un festival de cine, teatro también, el festival del Pino Sur... Hay un montón de cosas que se puede ver en Huesca, siendo que es una capital pequeña, ¿no? Sí, sí, y hace muy bien. Claro. Porque así podemos disfrutar mucho de ahí, entonces, ¿no? Eso está bien, exactamente. ¿Vosotros qué os parece? Huesca es una ciudad... Es sensible al arte. Sí. Sí. Tiene historias, no historias, pero casi siempre tiene una exposición por ahí. ¿Tú aprovechas eso? Sí, sí que vamos. Sí. Al Matadero, a Ibercaja, a la Diputación, sí. Al Palacio de Congresos... También. Hay un montón de... Sí, sí, ahí también vamos. ¿Tú también, Monse? Yo sí, yo también creo que mis compañeros que Huesca es una ciudad muy creativa, muy expuesta en todo, muy a colaborar en todo lo que es en exposiciones, que vamos a ver muchas veces con Conchita, la del club, exposiciones. Y es muy bonito porque es muy relativo. Las exposiciones te hacen estimar más el arte, querer más el arte de lo que lo quieres. O sea, de una manera, quiero decir, de expresión, de más expresión de la que... Y luego de más tan variadas, ¿verdad? Tan variadas y de tantos distintos colores y de tanta variación. Y luego lo que decía Concha, hay festival de cine, tenemos la feria de teatro, hay obras de teatro, hay conciertos, actúa Pasana en algún momento, por supuesto. O sea, que Huesca, desde luego, consume mucho arte. Vosotros ya me habéis dicho todo lo que hacéis y vuestros compañeros, te has empezado a decir, ¿me hacéis, tenéis talleres de cojines o de pintura en tela? Sí, de cojines, de pintura, de velas. De teatro también tenéis voluntarios que hacéis teatro con ellos, ¿no? Sí, tenéis dos voluntarios todos los miércoles y hacemos teatro con ellos. A Navidad le salimos siempre a un teatro. O sea, que el arte en el Cruz Blanca no para. Ahí estamos todo el día, a tope. Está bien. En Aspace, tú no, Ale, pero... Yo no, pero mis compañeros hacen plásticas toda la semana, hacen un día a semana plástica y salen unos pueblos chulísimos. De verdad que sí. Nos gusta mucho hacerlos, porque tenemos dificultades, pero el resultado final es precioso. Y luego, por ejemplo, otra cosa que hacen auténticas maravillas es la cestería. Sí, también, por supuesto, sí. Somos un poco creativos con los modelos. Tenemos que cambiar de modelos y esto que vamos a hacer antes. Qué chulo. Y en Atades, ¿qué es lo que hace? Además de todo lo que hacéis vosotros, bueno, ya lo habéis contado, el coro de Atades, ¿verdad? Sí, sí. Que habéis viajado y habéis ido a sitios. Yo recuerdo, por ejemplo, en Arcadia hay otro coro. Sí, sí. ¿Qué más hacéis? Teatro. Teatro, pues sí. Y esto, voy a la radio también. Me gusta, me encantan muchos medios de comunicación de radio. Oye, ¿tenéis compañeros que tocan instrumentos? Sí. Yo conozco unos cuantos compañeros como Fernando Vidal y eso, porque vamos también a una de esto de musicoterapia los martes. Sí. Y a él le gusta mucho tocar el tambor. Ajá. Como músico. Sí. Y entra una compañía mía que se llama Cristina Gómez, que le toca mucho tocar eso que es como redondo de cascabeles. Sí, sí, que se pone hacia la mano. Exacto, para llevar ritmos. Como música y eso. Y otros, pues las maracas, otra cosa y así, ¿sabéis? Pero que no... que les gusta mucho, que son como los músicos igual, pero... Tienen ritmo. Tienen ritmo. Tienen ritmo, les gusta. Bueno, eso está bien. Oye, ¿sabéis qué? Dentro de lo que es todo el proyecto que se lleva a cabo entre Cádiz, Ayuntamiento de Huesca, la Caixa, se está desarrollando lo que se llama Huesca Más Inclusiva, en el que se ha hablado mucho de eliminación de barreras, pero hay toda una serie de actividades que se realizan. Para el primer trimestre, falta organizar, definir las fechas, pero para el primer trimestre del año que viene, de 2018, se está preparando el primer festival de creatividad y discapacidad. Dicen que hay que poner en valor todo lo que supone para el mundo de la discapacidad el mundo de la creatividad. Y se va a trabajar en tres áreas, que son las que estábamos hablando. El área musical, el área de las artes escénicas y después el área de las artes plásticas y visuales. Teatro, cine y televisión y todo eso, pintura, teatro, baile. O sea, qué bien. Allí podréis salir a demostrar todo lo que hacéis, que la gente, además de veros aquí en la televisión y lo que les estamos contando, sepan lo que hacéis. Eso está bien. Y pueden ir a darnos en directo, que es lo bueno. Porque en ese festival supongo que estaréis ahí presentes y exponiendo todo el abanico de lo que hacéis. Podremos ver cuadros, obras y de todo. Oye, el acceso al arte para las personas con discapacidad es a veces más costoso, es menos accesible, ya que estábamos hablando de accesibilidad. Es que no, porque está bastante bien preparado para ver cosas. Pero si quieres ver exposiciones o valés fuera de aquí, tienes que desplazarte. Y si vas con silla o con bastones, pues tienes que ir en un coche adaptado, puedes coger un tren adaptado y te puedes encontrar con que haya barreras para poder acceder al trato. Ya. O sea, que eso sí que es costoso para mí. Para ti, exacto. ¿Y vosotros qué opináis? Sí, yo también lo opino. Porque yo estaba en hoteles que en los cuartos de baño no había ni para poder entrar con la silla de ruedas a la ducha. Claro. Entonces eso no está bien. Bueno, no es fácil, es poner dificultades. No, está claro. Sí. Porque por eso para ti o para cualquier persona que no tenga dificultades al andar, puedes coger un tren, un normal, un... O coger tu coche y marchar. Tienes que siempre ir más y te sale para empezar. Para empezar, dependes de alguien. Pues está bastante. Vale, vale. Tu compañía, tu taxis, todo eso. Y luego está también lo que reivindicabais un día, yo creo que fue el día que hicimos con Josan, el día que hablamos de mi vida en silla de ruedas. Sí, sí. De que, por ejemplo, pues claro, llegan las personas con discapacidad y todos al corralico. Sí. Todos a un sitio que es muy bien, estáis muy seguros, es accesible, pero estáis al margen del resto. Por eso, y hay gente joven que esta vez no lleve un poco bien. Y vosotros queréis estar abajo. Total. Además decíamos esta mañana, y les ponen hasta vallas. Sí, sí. Claro que muy bien, estáis muy seguros, pero... Sí. Es complicado, ¿no? Pero nos cuartan nuestros... estar con todo, ¿no? Digamos, sí. ¿Vas a ir a Pirineo Sur este año? Sí, puedo. Tiene buen cartel, ¿eh? Sí, sí puedo. Oye, y habría que valorar más el trabajo en el arte, la creatividad de las personas con discapacidad. ¿Deberíamos, creéis que deberíamos valorarlo más? Sí. Cuesta más hacerlo, ¿no? Valorarlo más, mejorarlo más. Hacer todas las cosas posibles, hacer que estas personas que tienen tanto valor, que no les impine nada, que no les pongan barreras, que no les pongan vallas, que no haya vallas. Pero luego ver que hay alguien que con dificultades, pues yo qué sé, que hay gente que tienen dificultades de movimiento y son capaces de pintar. O hay gente que tienen problemas mentales y les cuesta centrarse, o les cuesta tener constancia, o quien tiene discapacidad intelectual, y escriben poemas, y pintan, y suben a un escenario y cantan. Eso también habría que valorarlo más. Sí. ¿No? ¿Creéis que la gente lo hace o no? Sí. ¿Cada vez más? Sí, yo creo que sí. Pero luego estaría bien que, además disfrutara de eso, todo el mundo, no solamente la gente que os acompaña, que está con vosotros, ¿no? Bueno, sí. Exacto, que pudiera llegar a todo el mundo. Que pudiera llegar el disfrute a todo el mundo, a todo el mundo en general. Que fuéramos capaces de decir, fíjate, esto vale la pena, y poniéndolo en... Sí, porque hay veces que vas a los sitios y estamos solo nosotros, entonces... Claro, lo chulo es que se generaliza, y la gente sepa valorar que lo han hecho personas con discapacidad, entonces que está a la medida de las personas con discapacidad, pero que lo han hecho. Claro. Y no siempre se tienen ganas, o se tienen, que es que hay que valorar un poco... Porque nos cuesta mucho, con las manos que tenemos a una persona, cuesta más hacer las cosas, pero si se consigue hacer las cosas muy bien hechas, ¿no? Sí. Porque te va a ver por lo que está hecho, no porque seas tú, sino porque estás bien hecho. Efectivamente, efectivamente. Porque como hemos visto en algunos casos, como hemos visto en el vídeo, en algunos casos sí que se haremos capaces de decir, jo, esto lo ha hecho una persona con discapacidad, ole, pero en otras ocasiones a lo mejor no nos damos ni cuenta de quién hay detrás. Porque está igual de bien hecho, o de regular hecho, que si lo hubiera hecho una persona sin discapacidad. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Y luego es muy bueno el complementarte con los tus compañeros, porque donde tú no llegas pueden llegar, es Dios. Vale, o sea que os ayudáis también. Sí, 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 es muy bueno, para hacer textos, para el periódico, para lo que sea, es muy bueno el complementarse. Yo se lo he visto en el coro de Atades, por ejemplo, que estáis todos juntos, que os ayudáis, estáis animándoos unos a otros. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y a donde no llega a cantar uno, pues el otro está ayudándole... Está ayudándole, echándole una mano, apoyándolo. Claro que sí. Pues viven y disfrutan el mundo del arte, en las dos vertientes, en la vertiente de espectadores o disfrutadores, si se puede decir así, del arte, y en el campo de los artistas. Y además, ya lo ven, que en una variedad de disciplinas tremenda. Un poco más nos queda por decir, despedimos o qué, y le contamos a la gente de qué va el mes que viene. Vale. Vale, pues venga. Esto ha sido el nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo display, en el que hablaremos sobre sentimientos capacitados para querer. Es de esos displays que va a ser chulo hacerlos. Siempre nos gusta hacer todos, pero los que tocan así como la fibra, está bien. Esperamos ese display. Sobre todo los que tocan la fibra, en sí. ¿Verdad que sí, Montes? Sí, me es lo más bonito. Pues Montes Otal, Concha Alisa, Manuel Lamarca y Cristina Abuel, muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí charlando con nosotros hoy de creatividad, de arte y de cultura. Que os vaya muy bien. Y nos vemos el mes que viene. Aquí terminamos Display y el escaparate. Mañana más. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!